¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Este es el resumen de Claro y Directo MX. Les saludo con mucho gusto. Estamos transmitiendo en vivo. Y bueno, pues esta noche vamos a comentar con ustedes algunos temas importantes para el cierre de la información. Hay temas muy importantes que comentar que han transcurrido por la tarde. Hay temas muy importantes. Para empezar, si tienen ustedes por ahí a quién pasarle el dato, les tengo que avisar que... Y esa es una buena noticia. Comencemos con una buena noticia, les parece. Si conocen ustedes por ahí a alguien de la familia que a lo mejor anda buscando chamba, que salió de la escuela de enfermería o que salió de la escuela de medicina y no ha podido encontrar trabajo, bueno, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social hizo un anuncio muy importante esta tarde porque abrió su bolsa de trabajo. Es un acuerdo que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social y el INSS, el INSS, perdón, y el sindicato del INSS para abrir su convocatoria nacional a la bolsa de trabajo que está dirigido a médicos especialistas y a personal de enfermería. Lo que está buscando el Instituto Mexicano del Seguro Social, y esto por lo menos en el papel suena muy bien, es contratar a unos 6.000 médicos especialistas y 3.000 enfermeras para fortalecer servicios de salud, dice un comunicado del INSS, y atender programas de unidades de tiempo completo y urgencias. El dinero para pagarle a estos médicos y estas enfermeras está contemplado en el presupuesto para el próximo año. Según el Seguro Social va a ser un proceso completamente limpio, va a ser un proceso que va a poder ser auditable y los interesados van a tener que entrar a través de una aplicación web que está en la página oficial del INSS, www.ims.gov.mx y también en la página del sindicato, es una aplicación web en la que los interesados van a tener que entrar al apartado de la convocatoria de bolsa de trabajo y comenzar a llenar ahí los requisitos y los datos para poder acceder a esta bolsa o eventualmente a una posición de contratación. Los requisitos de la convocatoria son ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de derechos o extranjero y aquí va a comenzar un poquito la inconformidad de algunos médicos seguramente, pero ya veremos más adelante. Entonces, los requisitos son ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso. Además, no estar inhabilitado para el servicio público o encontrarse con algún otro impedimento legal. Entre el 2 y el 16 de diciembre va a ser el registro de aspirantes y a partir del 2 de enero de 2020 va a iniciar el proceso selectivo. Así que el Seguro Social ha abierto su bolsa de trabajo, está buscando 6 mil médicos y 3 mil enfermeras. Por si ustedes tienen a alguien conocido, me parece que es una información importante que les puede resultar atractiva, sobre todo si andan buscando trabajo, andan buscando una plaza. La gran queja de los médicos es que no hay trabajo, digamos, no hay plazas. Por eso tienen que trabajar en varias instituciones médicas. Vamos a ver si esta es la solución y si realmente la oferta económica y la oferta de trabajo satisface las necesidades que están buscando en materia de empleo. Saludos a Hugo Torres desde Jojutla. Excelente noche. A Fidel Torremondragón. Saludos desde Ciudad Hidalgo, Michoacán. Nos están viendo. Muchas gracias. Bienvenidos al resumen. Bueno, en otra información, esta tarde finalmente se llevó a cabo la reunión en Palacio Nacional entre los integrantes, los representantes de la familia LeBarón que vinieron a la capital del país para participar ayer en la marcha. Esta marcha, la de LeBarón, pues fue una marcha alterna a las manifestaciones de apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en el Zócalo de la Ciudad de México y este día se reunieron, como estaba pactado en Palacio Nacional, pues para revisar en general cómo van las investigaciones del caso de la familia LeBarón. En la reunión estuvo presente el presidente de la República, por supuesto, estuvo la secretaria de Gobernación, Ola Sánchez Cordero, el titular de la Secretaría de Seguridad, Alfonso Durazo, y el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertzmanero. Fueron quienes participaron en la reunión que hubo este día en Palacio Nacional. El canciller Marcelo Ebrard dijo que el gobierno o la Fiscalía General de la República le presentó un informe a la familia LeBarón sobre cómo van las investigaciones. No se dieron más detalles sobre si hay o no personas detenidas. Todo parece indicar que sí hay, ha trascendido por lo menos esto, que habría tres personas detenidas, tres integrantes del cártel de la línea, que habrían sido detenidos luego de unas órdenes de cateo que cumplimentó la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, que el propio ejército, el pasado fin de semana allá en Chihuahua. Y que esto es lo que se habría informado a la familia LeBarón. Nadie quiso dar más información sobre esto en virtud de que se trata de una investigación que está en curso y por tanto no hay información al respecto. Bueno, esto es en cuanto a la familia LeBarón que ha tenido ya esta reunión con el presidente. Han salido en general, ya les digo, en términos generales han salido pues más o menos satisfechos, ¿no? Esto es lo que habría dicho por lo menos Adrián LeBarón. En otra información que no es para nada pues una buena noticia, lo comentábamos en la tarde, en el programa, es este dato que ha surgido este fin de semana respecto al nivel de violencia en el país. Y es que el pasado 1 de diciembre, o sea, hace ayer, ayer justo que el presidente López Obrador celebraba su primer aniversario en la presidencia de la República, justo ayer las cifras oficiales de el conteo diario de asesinatos en México reveló que el día de ayer fue el día más violento en lo que va del año. Ayer perdieron la vida 127 personas, perdieron la vida de manera violenta, fueron asesinadas. Se trata del reporte diario de homicidios dolosos que realiza la oficina de seguridad, la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana y pues justo cuando se cumple un año las entidades con más homicidios ayer fueron Hidalgo, Jalisco, Ciudad de México, Tamaulipas, con 5 cada uno, Puebla y Veracruz, 6, Michoacán, 7, estoy hablando de los números de personas muertas, Baja California, 9, Guanajuato y Oaxaca, 10 y el Estado de México, 14, sin contar que solamente en Coahuila hubo en la comunidad de Villa Unión 22 personas que perdieron la vida en hechos violentos, 127 en total perdieron la vida el día de ayer, 1 de diciembre. Bueno, y para cerrar justamente este bloque que tiene que ver con temas de seguridad, esta mañana en la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se van a presentar en breve una especie de quién es quién en materia de seguridad y es que el presidente tiene el reporte de qué gobernadores van y qué gobernadores no van a las reuniones de seguridad. La razón por la que el presidente lo sabe es que en cada estado de la República quienes encabezan las reuniones de seguridad son los integrantes de la Guardia Nacional, o sea del ejército y el ejército le pasa un reporte diario al presidente de qué gobernador acudió a la reunión del gabinete de seguridad y qué no. Cada cuánto se realice a una reunión de seguridad. Entonces esta mañana finalmente el presidente se ha animado y qué bueno a comprometerse a que en breve van a presentar pues esto, un informe de qué gobernadores participan en esas reuniones o no porque adelantó el presidente que justo donde no participan los gobernadores es donde más problemas delictivos hay. Allá en Michoacán los reporteros no se aguantaron las ganas el día de hoy le preguntaron a Silvano Aureoles que qué opinaba de esto de que había que participar en las reuniones de seguridad en la mañana y Silvano Aureoles dijo que está muy difícil esto de levantarse muy temprano que ya a su edad no le da la energía para levantarse tan temprano y después su oficina de prensa trató ahí de componer las cosas porque ya sabrán la que se armó allá en Michoacán y la que se espera mañana comente el presidente López Obrador seguramente va a comentar algo sobre el tema o se lo van a preguntar si hay oportunidad y este bueno pues todo parece indicar que por lo pronto al señor Silvano Aureoles no le puede ir muy bien de por sí no tiene no es santo de la devoción del presidente están distanciados y ahora bueno pues con esta declaración de que este no puede compararse la edad que tiene Silvano Aureoles con es un chamaco Silvano Aureoles al lado del presidente López Obrador no pero bueno pues son estilos no y no es precisamente no distingue justamente a Silvano Aureoles que sea un gobernador muy muy trabajador que digamos en otro dato preocupante también en materia de seguridad se da a conocer también el reporte del Secretario Ejecutivo de Seguridad un incremento de bueno este creciente ¿no? de número de feminicidios solamente en lo que va 2019 vamos 809 feminicidios en el país son los reportes insisto son cifras oficiales así que pues en el marco del primer aniversario del presidente las marchas en fin todo esto a favor del presidente no deja de llamar la atención que es la agenda de seguridad lo que le marca a el presidente Andrés Manuel López Obrador pues una agenda pues muy difícil muy muy difícil allá en los estados en Baja California la semana pasada se dio a conocer una serie de saludos a Ortiz Moisés en Oaxaca Estela Rivilla buenas noches Edgar San Morán buenas noches allá en Baja California la semana pasada se dio a conocer una serie de mensajes y de audios en Whatsapp en el que se escuchó a la secretaria de bienestar social Cintia Giselle García y al oficial mayor de la entidad bueno no fue al oficial mayor sino a un exdiputado este que presuntamente habría andado repartiendo moches para recibir contratos entonces este bueno una vez que se reveló allá en Baja California todos estos funcionan el gobierno de Jaime Bonilla no tiene ni siquiera un mes que acaba de comenzar en medio del escándalo claro por estas ganas de eternizarse ahí este cinco años en el gobierno en lugar de dos que fue el tiempo para el cual votaron los Baja Californianos por este gobernador bueno el punto es que no lleva ni un mes y ya estalló ya le estalló la primer bomba de corrupción o de presunta corrupción y esta mujer Cintia Giselle García Soberanes desde que se liberó esta información públicamente cayó en coma diabético está grave en un hospital y se ha dicho del gobierno de Baja California que va a solicitar licencia el que ya solicitó licencia es el oficial mayor Jesús Damián Núñez para ser investigados por estos presuntos casi ya un hecho confirmado presuntos casos de corrupción o sea de moches empezando la administración el gobernador Jaime Bonilla ha dicho que va a haber despidos si se confirman los casos de corrupción entonces este bueno no es otra cosa tampoco es para este primero era de esperarse que pase algo en el gobierno de Jaime Bonilla así este hombre tiene todo tipo de antecedentes de cosas chuecas ese es Jaime Bonilla pero bueno vamos a dejar que pase el tiempo y en el gobierno de Jaime Bonilla se puede puede pasar cualquier cosa si Kiko Vega el ex gobernador panista robó descaradamente a manos llenas y dejó Baja California quebrada no hombre con Jaime Bonilla híjole a ver si no anda empeñando a Tijuana y Mexicali con los norteamericanos pero bueno es todo un caso este hombre y nada pues lo que acaba de pasar con sus dos funcionarios cercanos que le acaba de nombrar pues es solamente un reflejo un pequeño reflejo de hacia donde van las cosas en ese en ese gobierno bueno son los temas importantes para cerrar la agenda informativa de esta noche gracias por acompañarnos a las personas que nos acompañaron y nos enviaron acá los saludos y por supuesto mañana en punto de las 2.30 de la tarde estaremos en claro y directo MX para llevarles a ustedes la información más importante que se genere el día de mañana mañana podría haber información importante sobre el tratado de libre comercio hoy ha trascendido una información de que empresarios mexicanos habrían tenido contacto ya con la información de lo que estaría pidiendo el gobierno de los Estados Unidos para poder aprobar el tratado de libre comercio y dicen los empresarios mexicanos algunas voces que se han expresado ya el día de hoy por la tarde noche que piden cosas imposibles los norteamericanos entonces pues este este asunto que es tan tan importante para la economía mexicana y que tanto espera el presidente López Obrador y su gabinete económico se apruebe podría finalmente no suceder son básicamente los temas generales en materia de clima pues ya podrán sentir que hay un descenso de temperatura por las mañanas y por las noches estamos esta semana vamos a tener casi en todo el país días soleados porque hay un sistema anticiclónico eso significa que no entra humedad al país no hay nublados recupera digamos un poquito la temperatura en el transcurso del día y eso es lo que tiene mucha gente enferma ¿no? que se siente mucho calor en el día fuerte el sol calor bochorno y en la noche a estas horas pues baja importantemente la temperatura lo mismo en las mañanas y por eso pues hay que andar muy abrigado evitar los cambios busco de temperatura sobre todo en niños y en personas de la tercera edad esa es siempre la recomendación para estas temporadas del año bueno que tengan ustedes muy buena noche gracias por acompañarme y nos vemos y escuchamos mañana en punto de las 2.30 de la tarde claro directo MX en vivo hasta mañana gracias